Este vacilón, que no me importa na' Si hablan mal de mi ahí, por delante y por detrás Que las lenguas son así, movimiento y nada más Que las lenguas son así, movimiento y nada más Este vacilón, que lo mismo me da Si hablan mal de mí, o si de mí hablan mal Y que metan la nariz, por el gusto de chiflar Y que metan la nariz, por el gusto de chiflar Como soy buen nadador, solo en el mar se me ve Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con pie Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con pie Que las lenguas son así, movimiento y nada más Que las lenguas son así, movimiento y nada más Con esta vecina me vas a embarcar, porque las lenguas son así Que las lenguas son así, movimiento y nada más Con esta familia no van a acabar, pero las lenguas son así Que las lenguas son así, movimiento y nada más Y llegó el raba El pionero Toca, toca, que te ha guinchao Que las lenguas son así, movimiento y nada más Que las lenguas son así, movimiento y nada más Que las lenguas son así, movimiento y nada más Con esta familia no van a acabar, porque las lenguas son así Que las lenguas son así, movimiento y nada más Que las lenguas son así, movimiento y nada más Como soy buen nadador, solo en el mar se me ve Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con un pie Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con un pie Para los breteros, para los breteros De todos los días que tú no sabes qué Cuidado Cuidado